Ya estás en ConestiloDigital.com Bueno mira, muy contento Agradecido, inmensamente feliz Desde aquí de San Josecito Reinaugurando San Josecito Con una apertura que se dio hace 18 años Donde nacimos, donde nació Garzón Donde nació esta cadena Que ahora no solamente es nacional Sino internacionalmente Actualmente tenemos 100 trabajadores 100 personas de aquí de San Josecito Habitantes de aquí de la comunidad Y bueno, orgullosos, contentos Felices, agradecidos Yo creo que esto es parte del agradecimiento Que le estamos dando a nuestra gente Por ese apoyo de siempre Incondicional El formato de Garzón Express Es el mismo formato de supermercado Lo llamamos Express Porque ya tenemos superficie Entre los 4.000 y 5.000 metros cuadrados Y para nosotros es una nueva experiencia El cual lo vamos a estar aperturando En los próximos 5 años 50 formatos de este tamaño Gracias a Estilo Digital Por esta entrevista Por esta palabra Y de verdad que bueno Muy agradecido Mucho éxito Mucho éxito En este Bueno, prácticamente En este nuevo Garzón Que es de nosotros Que vive el Garzón Y con la emoción De esta algaranía La gente sigue viniendo aquí Al Garzón de San Josecito Hoy 29 de abril Donde se inauguró Este nuevo formato de compras Garzón Express San Josecito Ya estás en ConestiloDigital.com